Se jugó la jornada número 1 del grupo C de la Euro 2024. La selección de Eslovenia se enfrentó ante la selección de Dinamarca. Al minuto 17, Christian Eriksen abrió el marcador. Al minuto 77, Erik Hansen pató el marcador para Eslovenia. 1 a 1 el marcador final. En el otro resultado del grupo C, Serbia se enfrentó ante Inglaterra. El equipo inglés logró una victoria por la mínima con un único gol de Jude Bellingham al minuto 13. 1 a 0 el marcador final. Con este resultado, Inglaterra es líder del grupo C con 3 puntos. En resultados del grupo D, la selección de Polonia se enfrentó ante la selección de Países Bajos. Al minuto 16, los polacos se pusieron arriba en el marcador con un gol de Adam Bucza. Al minuto 29, Cody Gakpo empató el marcador. Y al minuto 83, Weghorst anotó el gol de la victoria. 2 a 1 el marcador final. Con este resultado, Países Bajos es líder del grupo D con 3 puntos. Cristiano Ronaldo causó una revolución en el entrenamiento de Portugal. Unas 8 mil personas acudieron en masa a ver a Cristiano Ronaldo mientras Portugal entrenaba a puerta abierta. Kylian Mbappé confirmó en conferencia de prensa que no irá a los Juegos Olímpicos de París 2024. El nuevo delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, habló sobre la actualidad de Francia. No participaré en los Juegos Olímpicos. Entiendo la decisión de mi club. No sería el mejor comienzo para participar en todos los torneos sin descanso. El Real Madrid tiene pensado presentarlo en el nuevo Bernabéu por todo lo alto después de la Eurocopa y no lo dejará ir a los Juegos Olímpicos con Francia. James Rodríguez no piensa fichar por Boca Juniors ni mudarse a Argentina por ahora. El futbolista colombiano está concentrado plenamente en la Copa América y luego decidirá su futuro. ¡Suscríbete al canal!